¡Hey! ¿Qué tal gente? Sean bienvenidos a un nuevo video de Black Clover, el día de hoy vamos a estar dando Summons por estas dos nuevas unidades, en realidad han llegado cuatro nuevas unidades del juego, entre ellas está lo que andaría siendo Lich y Raya y por acá tenemos a Fana y Beto, ¿ok? Son estas dos unidades que han llegado el día Black Clover, el día de hoy, 9 de diciembre y van a estar durante 14 días, cosa que pues bueno, para que lo tomen en cuenta Ahora, ¿qué hace cada personaje? En este caso se me pregunta Aventura, ¿por cuál tiro yo? ¿Cuál me conviene más? Realmente en lo que vienen siendo los Tier List, lo que vendría siendo Lich, Raya y Fana son Tier S, ¿ok? Por aquí voy a intentar ponerles en pantalla lo que vendrían siendo los Tier, tanto en PvE como PvP Beto realmente no destaca mucho, creo que si normalmente recuerdo es Tier A, tanto en PvE como PvP pero realmente lo que son Tier S es Fana, Raya y Lich, son Tier S tanto en PvE como PvP Ninguno es Tier SS Para aquellos que no entiendan muy bien cómo es una Tier List, el simple ancho que sea un S es una unidad muy buena Ahora, si es un SS, por así llamarlo Es de que, a mi parecer, y como yo lo percibo, es realmente que son unidades que deberían estar sí o sí en tu box, ¿ok? O sea, o en tu cuenta, son cuentas que te dicen en plan, me van a servir un montón y son necesarias, son muy buenas unidades, ¿no? Como por ejemplo sería el caso de Mimosa Mimosa es una unidad en la cual está Top Tier SS Porque es muy buena Healer, básicamente Porque es muy muy buena Healer Entonces, en este caso ellos dos no son Tier SS, simplemente son Tier S Pero eso no quita que sean bastante buenos, ¿ok? Vamos a hablar un poquito de ellos dos para que ustedes vayan dando una idea de qué es lo que hacen Voy a mover la cámara un poquito, un segundo Voy a mover la cámara, voy a dejar por aquí, yo creo De momento, aquí vamos a dejarlo Muy bien, tenemos la primera habilidad de lo que tendría siendo Lich Que se llama Espadas Luminosas de Juicio Y lo que haría es que lanza una Espada de Luz a un solo perspectivo ¿Ok? E inflinge daño Aquí lo que dice que hace es que antes de atacar, otorga una ventaja de Tasa Crítica aumentada a nivel 3 Que es nivel 3, que es que aumenta la Tasa Crítica en un 22% Entonces ahí tenemos su segunda habilidad, que lo que haría como efecto es que aumenta la Tasa Crítica en nivel 2 ¿Ok? Entonces es un 18% Y ignora un 20% de la defensa de un enemigo Y luego inflinge daño ¿Ok? Eso está bastante bien Esto es en Single Target, o sea, un solo objetivo Aquí dice que es antes de atacar, se otorga la Tasa Crítica Y antes de atacar igual, otorga lo que vendría siendo penetración de defensa ¿No? Cosa que, pues repito, la verdad que me parece que está bastante bien Tenemos la Ultimate Que la Ultimate, o sea Lich es pura Tasa Crítica O sea, literal, este señor siendo pegacrítico es porque algo anda mal En la build, porque ese señor pega crítico hasta por los cielos al parecer Porque mete, vamos, Tasa Crítica mando poder en todos lados La ulti es en área Y lo que hace es que antes de atacar le otorga lo mismo el crítico Y simplemente hace daño en área Su ataque combinado, por así llamarlo Es, eh, antes de atacar Otorga una ventaja del 30% del daño infligido aumentado Si el enemigo está recibiendo daño continuo Cosa que también está, pues bueno, me parece bastante nice El tiempo de carga es de 15 turnos Es algo exagerado De ahí tenemos una afiliación, por ejemplo, con rayas Y entonces la ulti Bueno, perdón, si tiras el ataque con raya Eh, viene muy bien ¿Por qué? Porque hacen un, eh, un ataque distinto ¿Ok? Con raya, que es el personaje con el que está ahora mismo el banner ¿No? Hace un, hace un, un ataque distinto El cual lo que haría es que Lich y Raya invocan innumerables espadas hechas de luz Para infligir daño a todos los enemigos Y otorga una ventaja de, eh, penetración de defensa a nivel 2 Al usuario y su compañero y luego ataca ¿Ok? El ataque combinado normal Que si lo pones con cualquier otro personaje Pues simplemente aumenta el daño infligido Pero si lo pones con raya tenemos este nuevo efecto ¿Ok? Cosa que pasa mucho como por ejemplo con este y uno Y si no mal recuerdo con Luke Y, este, ay, se fue el nombre Del otro señorito Eh, ese fue el nombre, lo siento De ahí tenemos pasiva única Que esto es cuando se desbloquea el LR ¿Ok? Que esto es muy posible Y si no sabes como llegar un LR Te invito a ver el video Que es muy sencillo El tema de conseguir un LR Y tenemos que si se tiene menos del 30% de la vida Otro buena ventaja de inmortalidad por un turno Una vez por batalla Cosa que está muy bien La verdad que esta pasiva me parece muy buena En tema de Lich Y por ejemplo vamos a ver a Raya Raya lo que haría Por aquí tenemos su primera habilidad Que lo que hace es que realiza un corto oscuro continuo Que inflige daño a todos los enemigos Y si tiene una ventaja activa Realiza un ataque adicional que inflige a un enemigo Un daño equivalente al 30% del ataque Y ataque mágico Cosa que está bastante nice Y aparte aquí dice que realiza un ataque adicional Contra el objetivo ¿Ok? Simplemente En lo que es la descripción del efecto como tal Cosa que ya sabemos, ¿no? Simplemente Tenemos su segunda habilidad Que lo que haría es Que hace daño a un solo enemigo Y en este caso copia Dos ventajas de un enemigo Cosa que está bastante bien Dice que otra buena ventaja copiada a un oponente Cosa que, pues bueno Digamos que nuestro oponente Tiene un aumento de daño Inflingido Y tú lo atacas, ¿no? Lo que haría en este caso Raya Sería copiar ese buffo Copiaría dos ventajas, ¿no? Cosa que está muy bien Tenemos su última Y que lo último lo que haría Es que realiza un ataque adicional Por un daño igual al 70% del ataque mágico Y ataque normal Y si tienes dos o más ventajas activas Antes de atacar Otorga una ventaja del 15% De daño inflingido aumentado Por cada ventaja activa Esto está muy bien Esto que quiere decir Por ejemplo El ataque adicional que aplica aquí Es siempre y cuando tú tengas Más de dos ventajas activas Dos o más ventajas En este caso Ya tendrías una A la hora de, antes de atacar Tendrías una ventaja Entonces no se faltaría Tener otra Esto es muy importante A la hora de tirar ultis Y usar los personajes Saber cómo y cuándo tirarlos Si por ejemplo Ocupan alguna ventaja Para hacer algún daño adicional O en este caso Para hacer un ataque adicional Es importante por ejemplo Que si ya has un buffer Un support Que te buffes Antes O buffes antes a raya Para poder Atacar bien Y hacer ese daño adicional Y hacer el máximo daño posible ¿Ok? Cosa que repito Está muy bien Tenemos aquí como ataque combinado Que tiene que Si tiene una ventaja Raya Otorga una ventaja Del 15% del daño inflingido Antes de atacar Cosa que está muy bien Yo recomendaría Que antes de tirar la ulti Tiraran esto de por aquí Y ya luego se van por la ulti Para poder hacer El combo Y lo mismo ¿No? En este caso Si hacen el ataque Con Lich Ojo aquí Es de que copia Una de las ventajas De tu compañera Y luego ataca Cosa que es muy interesante ¿Ok? El tema de que Pueda copiar un buffo de Lich Que en este caso sería Pues el aumento De tasa crítica Y otorga una ventaja De ataque total Aumentado a nivel 2 A ti y a tu compañero Y luego ataca ¿Ok? Como pueden ver No es lo mismo ¿Ok? Ciertamente Son lo mismo Es la misma animación Posiblemente Pero no es el mismo efecto Que otorgan Estos personajes ¿Ok? No es el mismo efecto Para nada Lich Otorga Penetración de defensas Y este señor Es distinto Vamos con Fana Bueno No hablamos de sus cartas Dios Es que esto es largo Esto es largo No veas Tenemos su carta Que pues bueno Sacan su carta De pura mera casualidad Lo que haría Es de que Antes de atacar Otorga una ventaja De tasa crítica aumentada ¿Ok? Cosa que pues igual Está muy bien Y aquí dice también Que antes de atacar Otorga una ventaja De penetración de defensa Nivel 2 Y al acertar Un golpe crítico Inflinge inmunidad A las ventajas Así al enemigo Por dos turnos Cosa que está muy bien Aparte de que pues bueno Da más cita de ataque Y más 5 de tasa crítica Cosa que repito Está muy bien La verdad que la carta de Lich Pues no está mal La carta de Raya Lo que haría es que Vuelva una espada mejorada Con magia de copia Lo que haría es que Copia dos ventajas De un enemigo Y eliminan dos ventajas De un enemigo Ojo su carta es muy buena El tema de eliminar Ventajas está muy bien Y aparte aquí tenemos que Pues la habilidad pasiva De esta carta Sería que otorga una ventaja Del 30% De precisión aumentada Por un turno Al tener 3 o más Ventajas activas Al inicio del turno Ok Vamos con Fana Voy a ir un poquito más rápido En este caso Fana La señorita Fana Que la verdad que es Una unidad bastante decente Lo que haría por aquí Es que tiene un 80% De probabilidad De infligir daño continuo De quemar A un enemigo Por dos turnos Por ejemplo Fana Iría muy bien Con unidades Que se metan en quemar O se aprovechen Del efecto quemar Que el quemar Pues simplemente Reciben daño Del 20% del ataque Y 20% del ataque mágico Al inicio de tu turno Se acumula hasta 3 veces De aquí tenemos Un ataque en área Que sería que Lo que hace es que Si un enemigo Está recibiendo daño Continuo de quemar O sea la primera habilidad Ataca tras Otorgarte un 50% De robo de vida Cosa que está Bastante bien Y de ahí tenemos Su ultimate Que la última Lo que haría es Que otorga una ventaja De ataque total Aumentado a nivel 2 Por dos turnos También está nice Y por aquí tenemos El link El ataque combinado Que haría que realice Un ataque combinado Con otro magui Infligiendo daño A un enemigo Si un enemigo Tiene una desventaja Ataca tras otorgar Una ventaja Del 30% de daño Infligido aumentado En este caso Si ustedes atacan Con Beto Lo que hace es que Inflige quemar A un enemigo Y inflige daño Continuo por dos turnos Cosa que también Está bastante bien Su paseo a nivel LLR Sería que otorga Un 15% de daño Infligido aumentado Cuando los Cuando la vida Son equivalente Al 100% O más Cosa que no está mal Al inicio del turno Prácticamente tendrías El daño aumentado Lo que haría Beto La verdad que Bueno Beto es defensor Lo que haría es que Inflige una desventaja De desarmar Que desarmar Lo que hace es que Reduce el daño Infligido A un enemigo Por dos turnos Esto es A un solo objetivo Y este es un ataque En área Que lo que haría es que Si tus puntos de vida Están al 60% O menos Ataca tras otorgar Un 50% De robo y vida Y por cada lado Eliminado Ataca tras otorgar Una ventaja Del 20% De daño Infligido aumentado Cosa que también Pues ahí está Bastante bien De ahí tenemos Su ultimate Que es A un solo objetivo Y dice que Ataca tras otorgar Un 70% De robo y vida Y otorga Un 35% De robo de vida Al atacar A un enemigo Afectado por una desventaja De ahí tenemos Su ataque combinado Que da 60% De probabilidad crítica De infligir Provocar Que es lo que haría Es que solamente Lo ataquen a él A un enemigo Por un turno Y se ataca Con Fana Otorga una ventaja De daño Infligido aumentado Según los puntos De vida actuales Máximo Un 50% Su pasiva LR Lo que haría es que Al usar robo de vida Otorga una ventaja Del 15% Mediante habilidades Cosa que también Está muy bien La carta de Fana Lo que haría es que Saramander Lanza grandes llamas Que se dañan A todos los enemigos Bueno esta es la habilidad Que mejora Si un enemigo Está recibiendo daño Continuo Pues bueno Aquí mejora Porque dice que Aumenta el 65% De probabilidad De infligir Quemar a un enemigo Durante dos turnos La carta como tal Pasivamente Da 10% Más de ataque Y la de Beto Mejora lo que vendría Siendo esta habilidad De por aquí Mejora esta habilidad De por acá Por cada lado El eliminado Ataca tras Otrogar una ventaja Del 20% De niño infligido Si la vida Está al 60% Menos Ataca tras Otrogar un 50% De robe vida Tiene un 60% De probabilidad De infligir Una desventaja De extender Las desventajas En un turno A un enemigo Y la carta como tal Pasivamente Lo que hace es que Otrogar 100% De ataque Como barrera Por dos turnos Tras restaurar la vida Cosa que está Muy bien Ok Una vez dicho esto Pues bueno Vamos a tirar aquí Unas multisillas A ver que tal sale Tengamos fe Nada En esta Pochita A ver Me vendría bien Que me sirve una Charmy No te voy a mentir Charmy vendría bien Por ahí Dupe Ojo Tenemos dos Lich Buenísima Ojo Lich Bien Perfecto Dame a raya Y nos coronamos Dame a raya No Dos lupes de Lich O sea Está bien Pero sabes Raya hubiese estado Muy bien Por ahí A ver Dos lupes de Lich No me quejo Bueno Un dupe de Lich Pero el raya Hubiese estado Vamos a tirar una más A ver si sale raya Porque andamos con suerte Al parecer Abre el ojito Ojito Raya Vamos Vamos Fake out No No hay fake out Pero dame un Charmy Y un raya Y somos felices Charmy Hasta No pasa nada Que tenemos por aquí Una Charmy Vendría muy bien O una Sol Por ejemplo Juno Raya Dame a raya Dame a raya Raya Por favor Es así Gracias Dos lupes de Lich Pero Quiero a raya Pero vamos a tirar Vamos a tirar aquí Otra más Nada Aquí no hay nada ¿Verdad? Nada No pareciera No, no, no No hay nada Bueno Te sacamos a Lich Con tres dupes Ya me quejaré Sacamos a Lich Con tres dupes Hombre Vamos a tirar Yo creo que unas Dos multis Tres multis En este banner La verdad que solamente Quisiera sacar a Fana Siento sincero Con Fana me conformo Bien Dame dos Andale Un fake out No pasa nada Vamos a ver Ojo Pero tremendos summons Dios Este juego Como me quiere Gracias Big Studio Y Garena Dios santísimo Gracias Por la suerte Como me quiere Este juego Dame a Fana Ándale Dame a Fana Yo sé que tú quieres Dame a Fana Dame a Fana ¿Fana? No Yo pa' que quiero a Beto Yo pa' que quiero a Beto Yo quiero a Fana Dame a Fana Dame a Fana Vamos 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 a tirar por aquí ¿Fana? Ok Hay chances Muchos chances Bien Dame a Fana Vamos Vamos Fake out Este de aquí No ¿Verdad? No pasa nada Fana 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 gente la última realmente porque hay que ahorrar si efectivamente no va a salir freak out voy a dejarlo en este ya nada si se le raya bien si no posee f sota vamos a darle skip ahí a ver no puede ser ni siquiera me salen los personajes que quiero es ser tú pues nada nos quedamos sin raya la verdad pero bueno hemos sacado bastante bien la verdad hemos sacado a lich beto y fada y a lich pues bueno con dupecillos que hace su pasiva al nivel 2 aumenta el daño crítico a ver si se los doy o me los guardo luego en un vídeo verán porque estoy pensando y me los guardo no pero bueno oye pues ni tan mal está bastante bien no voy a quejar que hubiese preferido lagarta de lich si la verdad en vez de su dupe la verdad es que sí pero bueno un poquito lo que hay la verdad no no hay mucho que vamos a hacer al respecto un poco lo que hay y ya estaría no para aquellos que están interesados la verdad que si retiraron no retirar yo diría que no pero les voy a probar y luego les diré pero ya ahora que diría que no no es tan necesario en tu cuenta realmente lo que deberían ahorrar es para la noel de verano ahí sí que deberían de ahorrar este porque es una unidad top ss entonces yo creo que sí deberían de ahorrar y bastantillo pero bueno la verdad es que pues bueno aquí no a lo mucho si quieren sacar a lich estaría muy bien no me parece mala malo y si tienen no tiene unidad verde para hacer daño pues oye les va a venir bien pero si tienen unidad azul por ejemplo para hacer daño pues oye no les va a hacer falta por ejemplo si ya tienen a yami y seasonal no creo que fana realmente les haga mucho mucha falta por ejemplo en mi caso yo con fana me gustaría probarlo a ver qué tal va por el tema de quemar porque si no recuerdo leopold leopold que es el señor de aquí se beneficia del quemar o no o fuego león solamente en la ulti quizás si mira por ejemplo con con lopold puede ir bien fana por el tema del quemar no está mal pero lo que les digo yo ahora que no sea como tal ahora que no no recomendaría tirar mejor ahorren por el tema de la noel seasonal que ciertamente la van a poder conseguir prácticamente de forma gratis si si van a poder conseguirla de forma gratis pero recuerden que la carta es importante así como sacar dupes voy a hacerles un poco un vídeo para que ustedes sepan cómo sacar los dupes de de la noel totalmente gratis sacarle los dos dupes para activar la pasiva como es en el caso de lich que ahora mismo tengo para activar su pasiva ya que tengo dos dupes de él lo mismo con la noel que va a ser necesario pero igual tienen que guardar para la carta porque hay que sacar esa carta de noel que va a ser muy importante porque recuerden que en este caso noel sí que es una unidad top top tier ok si es una unidad top tier ese ese sin duda alguna pero bueno gente pues yo me voy despidiendo con esta última timidilla porque hasta la puedo recuperar del capítulo 5 vamos abre el ojo bien dama raya dámelo 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 dama raya raya ok raya no pasa nada no pasa nada raya raya vamos raya por favor vámonos ni un cristal negro más yo me despido gente ni un cristal negro más buenísima ni un cristal negro más yo me despido yo aquí lo dejo gente esto cerramos con broche de oro buenísima qué feliz soy me trata muy bien este juego es muchísimas gracias no estamos viendo gente cuídense un montón hasta la próxima chau chau